Música 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 y 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 Pero, vamos a ver, estamos cansados, vamos a beber un poco de tiempo. Yo, por primera vez, me he llegado a Durga Pooja, no he llegado a la primera vez, pero no he llegado a la primera vez. Y ha sido muy bien. Durga Pooja is no solo un festival de pandas, es un festival de food. Un tipo de comida para comer. Vamos a ver, vamos a ver. Ha, ¿qué pas mal? Eso es un festival de pandas. No, es un festival de salimos de metal, salimos de material. Muy bien, yo esperaba. Ya como estoy dando una mensaj dejas, y le mando un poco de mensaje. Y ya dejas, si, si, mi amor. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!